Nos plantean en esta cuestión que digamos una analogía y una diferencia entre los campos eléctricos y gravitatorios. Como son varias las analogías y las diferencias, mejor hacemos una tabla y vemos una y otra. La tabla podría ser esta de aquí. Entre las analogías podemos decir que ambos varían con el inverso del parado de la distancia. Recordamos que tanto uno como otro en su fórmula teníamos que el campo eléctrico era igual a KQ partido por R al cuadrado, mientras que el campo gravitatorio G era igual a la constante Gm partido por R al cuadrado. Pero entonces ambos varían con el inverso del cuadrado de la distancia. Eran centrales, siempre iban dirigidos hacia un mismo punto, estuvieran donde estuviera el punto considerado. Y poder ser centrales son conservativos, le podemos aplicar la energía potencial, etc. Ambos son de largo alcance. Y entre las diferencias podemos comprobar que el campo eléctrico es fuerte y el gravitatorio débil. Eso nos lo indica el valor de K que vale 9 por 10 elevado a 9 en el eléctrico, mientras que la G es por 10 elevado a menos 11, uno fuerte y otro debil. El gravitatorio es siempre atractivo, siempre va dirigido hacia la masa que la origina, mientras que el eléctrico puede ser atractivo o repulsivo dependiendo del signo de la carga. El campo eléctrico siempre actúa sobre cargas, mientras que el gravitatorio actúa sobre todos los cuerpos, porque todos los cuerpos tienen masa. Y por último la constante de gravitación del campo gravitatorio es universal, quiere decir que siempre vale lo mismo estemos en cualquier lugar que estemos. Pero la constante K del campo eléctrico no lo es, depende de en qué lugar nos encontremos. Solamente toma el valor 9 por 10 elevado a 9 cuando nos encontramos en el vacío. Bien, pues esto podría servir para resolver esta cuestión.